¿Qué pasa? Si, yo le dije a mi hijo. Yo le dije a mi hijo, pero ya en algún lugar ya hay que comer a un breakfast en Jersey. ¿Qué pasa? La cuestión es que yo le digo a él ustedes van a ir a comer al breakfast y van a comer como si estaban tomando un restaurante italiano con un chorro bien bueno y van a comer una comida que es un favorito. Eso es todo. El extranjero ... ... ... y ellos son los de ahí que tienen un poco de tiempo, se lo venían y no lo venían a tomar nada y ellos no hicieron nada, estaban calados en los pedidos y quedaban en el chocón y a veces el rostro que juega, no va a la policía, no va a la policía, no va a la policía y estábamos en el fondo de la barra también, en Chihuahua y a la gente no fue ahí, estaba en el vivo, como era la policía y a la gente no tenía nada, yo ya sabía que eso no era la policía Não era un tempo de la policía y antes, no empezó a ir. La policía, Rechtsan, seguimos en mudarse y a la policía, sentimentos, a inundantios y esa non son los casos de milayos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video